En entrevista, la presidenta honoraria del DIF municipal, Verónica Quevedo de Villa Caña, señaló que debido a los altos índices de bullying registrados en las escuelas de la capital, la dependencia a su cargo está implementando estrategias para evitar que las estadísticas de agresiones entre estudiantes vayan en aumento. Es DI, no al bullying. Esto va a ser por dos meses, que vamos a ir más o menos tres escuelas por día y esto es muy importante porque con todo esto que hemos visto de las agresiones en los niños, por eso es que estamos con esta campaña del DI, no al bullying. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Oaxaca ocupa el quinto lugar en agresión escolar en menores de 12 a 15 años. Ante las alarmantes cifras, Quevedo de Villa Caña comentó que es necesario prevenir el bullying en la comunidad estudiantil. Algunos padres de familia o familiares comentan, ¿no? Cómo está la situación en las escuelas, cómo los niños son agredidos, esto vemos que es falta de valores, falta de comunicación de padres con hijos, maestros, que de verdad tenemos que estar más atentos a esta situación, platicar con los niños, creerles y también ver qué está pasando en las escuelas, ¿no? Explicó que a través de un creativo performance personal del DIF municipal se da la tarea de explicar a las y los estudiantes las consecuencias del bullying, finalmente dijo que los alumnos deben de reportar e identificar el acoso sexual, la violencia verbal y psicológica como parte de este problema social. Un teléfono del DIF municipal donde pueden llamar al 51 440 16 donde pueden pedirlo o también si tienen quejas de bullying ahí podemos atenderlos, tenemos psicólogas, tenemos abogadas y tenemos pues darles asesoría. Si gustan que vayan a sus escuelas, el performance, di no al bullying o se llama a que no te ríes del bullying, que llamen al teléfono que mencioné o que vayan al DIF municipal y nosotros se los podemos hacer llegar a su escuela para que vayan. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.